Y al salario me liberé, me liberé, me liberé Y al salario me liberé No quiero más complicaciones, por eso me liberé Hoy me faltan las presiones que me gustan los patines Me gustan morir y tú vengas a doler Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé No mereces bojita, me querías todo lo que era ella Nada oía, nada más, ni si no puede ser No quiero más complicaciones, por eso me liberé Me cuento a mi madre cuando le decían Y al salario me liberé